Hoy es domingo, no hay nada mejor Domingo que debió haber sido de fiesta, ha sido de debate y puro bla 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 también Y es que los honorables convocaron a una sesión dominguera Bueno, tuvimos que apoyar el show Lo que se refiere al honorable asambleísta es el juicio político contra el excontralor que nunca llegó ¿Cómo es el juicio con alguien que no está? El problema es por qué lo dejaron ir Bueno, para que usted vea las condiciones, pero nosotros estamos aquí Ahora se ha de vengar el sueldo, dicen ahí Por supuesto Una larga jornada laboral donde algunos Primero que tomen café y otro, yo dije, por ejemplo, a cierta edad hay que saber retirarse a tiempo Y de los dormilones pasamos a los comelones Y es que como a eso de las nueve de la noche les llegó el lunch Era una especie de tamalito, caramelo y una gaseosa La manzanita Ah, y una manzana, dos me dieron a mí Mientras que los que no fueron mandaron a sus alternos Es el caso de Jorge Yunda, que por Twitter muy atento siguió la sesión, aunque con tremendas faltas ortográficas Es que pues sin querer queriendo ¿Será que su alterna ya le corrigió? ¿Qué tal está con la ortografía usted? Súper bien, muy bien, sí, por supuesto ¿No como su principal? Bueno, no entiendo, entiendo que tuvo una falla ahí de pronto al momento de digitar Pero creo que sí, yo creo que es como un error que lo puede cometer cualquiera ¿Sesión cómo se escribe entonces? Con doble S Entonces teletremos S, E, S, I, tílden la O y N Seguramente, Jorjito ya aprendió la lección Y así concluyó esta sesión dominguera en la asamblea Me voy a dormir, chao Aleboada en corto